Continuamos con el curso de medios deformables. Habíamos deducido las siguientes ecuaciones para los fluidos. La primera era el balance del momento que provenía de la ecuación de Newton, que nos igualaba la densidad multiplicada por la derivada material del campo de velocidades es igual a menos el gradiente de la presión más la densidad multiplicada por la fuerza que está aplicada, que en este caso la tomamos como G porque pensamos que puede ser la gravedad. Y además habíamos deducido primero la conservación de la masa, que es una ecuación de continuidad. Estas ecuaciones involucran incógnitas por U, el campo de velocidades, R, la densidad y P, la presión. Entonces como U es vectorial, son 3 más 2, son 5 variables y tenemos arriba la ecuación 1. Uno romano nos da 3 ecuaciones porque es vectorial más la 4 más otra de la conservación de la masa, son 4 y tenemos 5. Entonces uno esperaría que podríamos tener, necesitaríamos otra ecuación. Y esa es, o se puede obtener a través de la conservación de la energía y es la que vamos a establecer en el presente video. Entonces considero una región D de fluido y en este una subregión W que se mueve y el fluido está en movimiento en esta región D. Entonces hay una energía, la región W, vamos a calcular cuál es la energía cinética de esa región W. La energía cinética pues sería un medio de la masa por la velocidad de cada elemento de volumen, pues entonces sería este, el elemento de fluido. Entonces es un medio de la Rho por dB, que sería como un medio de la masa por el campo de velocidades al cuadrado, donde U es la magnitud del campo de velocidades, integrado sobre todo el espacio, W. Asumimos pues que la energía total va a ser la energía cinética más la energía interna. La energía interna pues proviene de los potenciales intermoleculares, las vibraciones moleculares, etc. Si uno introduce energía al sistema o extrae trabajo del fluido, hace que el fluido haga un trabajo, entonces cambia la energía total del sistema. A ver si esto se hace que se bloqueó. Entonces vamos a continuar en la siguiente página, denme un segundo. Y bueno, aquí está. Entonces, ¿cómo es este cambio? Bueno, la razón de cambio en la energía cinética que habíamos calculado, pues va a ser la derivada temporal de esta cantidad que acabamos de deducir. Ahora, por el teorema del transporte, podemos meter esta como la derivada temporal material, ¿no? De la cantidad esta, ¿no? Como habíamos visto en los videos anteriores. Pero la derivada material pues es la derivada con respecto al tiempo de más U punto gradiente. Entonces, si aplicamos la derivada material al módulo de U o el campo de velocidades, pues nos daría la derivada con respecto de T de esta magnitud más un medio del gradiente de esta cantidad, ¿no? Que daría esta cantidad, ¿no? Es U punto gradiente, ¿no? Entonces, U por la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z. Ordenando términos, el primer término sería, pues, el un medio se va con la derivada del cuadrado, pues baja un 2 y se va con el medio. Entonces, U por la derivada de U con respecto de T, B por la derivada de B con respecto de T, W por la derivada de W con respecto de T. Y el siguiente término, algo similar ocurre, el medio se va con la derivada del cuadrado y nos queda U por U por la derivada de U con respecto de X, B por la derivada de B con respecto de X, W por la derivada de W con respecto de X. Y similarmente otros términos, ¿no? B por U derivada de U con respecto de Y, B por la derivada de B con respecto de Y y W por la derivada de W con respecto de Y. Y el último término sería W por U por la derivada de U con respecto de Z, P por derivada con respecto a Z, más W por derivada de W con respecto a Z. Agrupamos términos, ¿no? Aquí en este último término como por columnas, ¿no? Y llegaríamos a que eso se puede escribir como U punto la derivada de U vector con respecto al tiempo, más U punto, y en los términos últimos tres paréntesis, pues lo puedo poner como si fuera U punto nabla U. Entonces es fácil ver que esto es equivalente. Eso lo puedo escribir, pues entonces, sustituyendo ese resultado en el de arriba, llegamos a que la derivada temporal de energía cinética, pues es esta cantidad, ¿no? Integrada sobre todo en su subregión. Vamos a ver algunos ejemplos de conservación de la energía en este video y el que sigue, pero en este vamos a ver el caso más sencillo que es el flujo incompresible. En el caso de flujo incompresible, la energía total es energía cinética, digamos, y entonces el cambio de energía cinética es una porción igual a la razón a la cual la presión y las fuerzas hacen trabajo. O sea, digamos, solamente hay cambio en esta. Entonces la derivada de la energía total, pues la derivada de la energía cinética y es igual a menos la integral de la presión, pues el trabajo, pues no, es la presión por el cambio en la dirección normal de la superficie, integrada sobre toda la superficie, más aquí el trabajo hecho, pues, por las fuerzas internas, ¿no? Que en este caso sería por la Rho, ¿no? Perdón, por la G, ¿no? Que es la fuerza esta como externa, ¿no? Bueno, entonces, con estas dos ecuaciones, las puedo igualar y llegaríamos, igualando los lados derechos de cada ecuación, llegaríamos a que esto, pues debe ser igual a esto, ¿no? Al lado izquierdo, la ecuación 1 con la ecuación 2. El lado derecho sabemos que para flujo incompresible, este, la divergencia de U, pues es igual a 0, ¿ok? Y entonces el segundo término de la derecha, pues lo puedo simplificar de esta forma, llegando a esta expresión. Así, pues, la energía es simplemente energía cinética y esto implica o se va a cumplir para flujos fluido incompresible. Entonces, en el flujo incompresible tenemos las siguientes ecuaciones de Euler. Para, de los resultados anteriores, podemos ver que en el lado izquierdo, la derivada Rho por la derivada material de U, del campo de velocidades, pues es igual a menos el gradiente de P más Rho. Porque aquí lo que hice fue igualar, déjenme ver aquí estos términos, ¿no? O sea, este, otro color, este con este, ¿no? ¿Verdad? Y esto lo escribí como la derivada material. La otra ecuación, como la divergencia de U es 0, pues la conservación de la masa nos queda de esta forma. Entonces, la Rho, pues tiene que ser constante, ¿no? O, bueno, constante con la derivada material. Más, y la divergencia de U es igual a 0. Con las condiciones de frontera, que U.n, o sea, el campo de velocidades en la dirección normal, sea 0 en toda la frontera de la región. Con esto, hemos deducido, pues, las ecuaciones de Euler para un flujo incompresible.